Hola a todos. Beiza. No puedo tener este hijo porque no estoy casada. Hanser. No entiendo. ¿Por qué no puedes dar a luz al niño? Beiza. Porque el padre de mi bebé no quiere a mi hijo. No puedo criarlo sola. No puedo hacerle esta injusticia a mi bebé. Hanser. Entonces, ¿qué vas a hacer? Beiza. En este caso, haré lo que sea posible. Deria. ¿Qué estás haciendo aquí? Hanser. Beiza está embarazada. Deria. ¿Qué dijiste? ¿Está Beiza embarazada? Beiza. Sí, tengo tres meses de embarazo. Deria. Si me haces enojar, revelaré todo lo que has hecho. Beiza. Veamos. Hanser me sacó de mi lugar. Ahora Hanser me traerá a la mansión con sus propias manos. Zeehan quería que Hanser definitivamente no hablara con Beiza. Pero Hanser no escuchó a Zeehan porque Hanser pensó que Beiza se suicidaría. Beiza le jugará una broma a Hanser diciéndole que matará a su bebé y a ella misma. Hanser llevará a Beiza a la casa de Cemil. Hanser es una chica de muy buen corazón. Pero los malos querrán aprovecharse de la inocencia de Hanser. Por favor, no olvides poner un emoji de corazón en los comentarios para la bondadosa Hanser. Zeehan debería decirle a Hanser toda la verdad. Zeehan no debería dejar que Beiza engañe y use a Hanser. Aquellos que piensan como yo deberían presionar el botón de me gusta en el vídeo. Beiza pensó que regresaría a la mansión con Hanser. Pero por ahora, el plan de Beiza fracasó. Deria querrá arruinar el juego de Beiza. Beiza dirá que la echaron de la mansión por culpa de Hanser y que entrará a la mansión por culpa de Hanser. Deria es una mujer que no se atreve. Deria pronto comenzará a sospechar de Beiza. Mukader está presionando a Zeehan para que se divorcie de Hanser y se case con Beiza. Zeehan dice que ama a Hanser y que nunca se divorciará.